Sí, te digo, la tradición cena, como vos decís, porque hace varios años que la venimos realizando y bueno, nos queremos cortar con esa cena por el tema de que reunimos a los socios, a los no socios, a los simpatizantes y bueno, y despedimos el año, que es muy lindo porque después de pasar casi 12 meses uno tiene muchos recuerdos, anécdotas y en esa cena justamente se saca a relucir un montón de cosas, ¿viste? Seguro, ¿cuándo se va a realizar y en qué lugar? Bueno, el sábado próximo 13 de diciembre en el Club Ciclista San Carlos Sur, 21 y 30 horas Bueno, ¿te puedo dar el menú? Sí, por favor Consiste de un salamín, pollo a la parrilla, ensaladas varias, pan, post helado, no incluye la bebida Luego viene el momento de hacer el brindis, que ahí incluye la sidra con torta Bien Y en el trasnoche, sándwich Bien, ¿y cuál será el costo de las tarjetas? Bueno, el costo de la tarjeta para no socio, 150 pesos Socio 130 pesos, menores 90 y infantiles 30 Bien, en la parte bailable también siempre hay una muy buena animación, ¿no? Sí, tenemos el grupo Sensación, que ya es una costumbre Dos costumbres que tenemos con nuestra cena, realizarlas en el Club Ciclista Y bueno, tenemos la orquesta que es el grupo Sensación Que inclusive la mayoría de los integrantes son socios del club Y bueno, la gente creo que la ha pasado siempre bien porque tiene un repertorio variado para todos los gustos, ¿no es cierto? Claro En Rene, ¿hasta cuándo tiene la gente el tiempo para la compra de las tarjetas o las reservas? Bueno, mirá, la reserva de las tarjetas siempre le pedimos a la gente lo posible que lo hagan dentro de las últimas semanas, ¿se entiende? Pero si es posible hasta el día viernes Pero sabemos que el día sábado Se ven en algunas más Siempre hay gente que se decide o que no está segura de poder ir y ese día las confirma Así que hasta el mismo sábado, hasta el mediodía Bien ¿Y a qué teléfonos o cómo se pueden contactar para las reservas? Bueno, para las reservas se pueden contactar al 03404 Que es el prefijo local 420371 420431 O a lo celular, también con el mismo prefijo 154-15612 O 0342-155-461-432 Bien, muchísimas gracias No, Lizy, gracias a ustedes de parte de todos los integrantes del club Por siempre estar al pie del cañón, decimos nosotros Para poder anunciar los eventos del club ¡Gracias! ¡Gracias!